Hace unos 8 días que ya empezó el fuerte, digamos, que la gente ya empezó a comprar el arbolito, todos los adornos y todas las cosas que son para el arbolito que se arma el día 8. Tenemos un arbolito a partir de 200 pesos, que tiene 60 centímetros, que es el más barato, y el más caro, que sale 17.000, que tiene 2 metros 50. Después, dentro de todo ese rango hay un montón de variantes. En comparación al año pasado han tenido un aumento. Nosotros lo que hicimos fue mantener algunos artículos que son los que más se venden en oferta con un precio rebajado para que, digamos, no se sienta tanto esa diferencia de precios con respecto al año pasado. Lo que lleva la gente es más o menos siempre lo mismo. Es el arbolito y con todos los adornos, más el pesebre, y bueno, es lo de todos los baños. Hemos traído muchas mercaderías muy bonitas, de lindos colores, muy económicas, que arrancan una guirnalda de 20 pesos, unos adornos de bolita en 70 pesos. La gente lleva muy surtido de todo, arbolitos, adornos, luces. Podemos vender arbolitos armados en 600, 650 pesos, y si la gente se da maña puede economizarlo un poquito más. Y de ahí en adelante, con luces, hemos traído opciones nuevas que son luces a pilas, que te rondan los 180 pesos con la pila. De ahí en adelante tenés un abanico muy grande de luces LED eléctrica, tenés luz manguera, tenés tiras LED, que es lo que está nuevo de moda. Tenés una opción muy amplia con el tema de luces. Un árbol económico, tenemos ofertas, porque este año hay bastantes ofertas, que estaría saliendo 6,90, de un metro 20, y ese vendría a ser el más económico. Después tengo, bueno, un montón de otros árboles que también van variando el precio, depende del tamaño. Tenemos un montón de productos, tenemos pelotitas sueltas, luces, tenemos boas, tenemos estrellas. Cerellas, últimamente lo que se está usando mucho para decorar el árbol son las flores, con brillo, esas también quedan muy bonitas, así que tenemos varios colores. Con mil pesos se podría armar un árbol y bien decorado. Se está vendiendo bien dentro de todo y de a poquito, recién estamos volviendo, digamos, al horario normal, entonces la gente ya se está acercando. Han traído productos que ya vienen armados, entonces venís directamente y lo compras y ya no gastás en otras cosas. Para eso son un poco más chicos, pero están bien decorados, entonces antes de gastar más, te llevas a eso. ¿Y la gente aún elige lo tradicional o también va por estos ya armados? Por ahí le gusta más lo tradicional, pero hay un montón de cosas nuevas, entonces te pones a pensar si armás el árbolito o te compras otro que ya viene armado.